En los últimos años se ha hablado mucho del fin del mundo. Algunos predicen la tercera guerra mundial, otros hablan de un meteorito que se dirige hacia nuestro planeta. Pero la causa más probable de una catástrofe es el agotamiento de las reservas de agua dulce. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de unos inventos que no solo pueden resolver este problema, sino también cambiar el mundo. Se sabe que ningún organismo vivo de nuestro planeta puede sobrevivir sin agua. En cualquiera de sus estados físicos, el agua está presente en casi todos los rincones de la Tierra. En la actualidad, la reserva total de agua en el planeta es de alrededor de 1.400 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, a cada persona le corresponden unos 200 millones de metros cúbicos. A primera vista parece una cantidad enorme. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 96,5% de las reservas es el agua salada de los océanos, que no es potable. Y un 1% son aguas subterráneas. Por lo tanto, las reservas de agua dulce son solo el 2,5% de la cantidad total de agua en la Tierra. Los expertos de la ONU han anunciado que el planeta está al borde de una catástrofe hídrica. Uno de cada 10 habitantes de la Tierra, es decir, unos 780 millones de personas, sufren una grave escasez de agua potable. De los 700 millones de habitantes de la Tierra, más de 1.900 millones de personas necesitan acceso al agua potable. Incluso la crisis económica más profunda y prolongada parecerá una molestia menor en comparación con la catástrofe que se avecina si no se toman medidas preventivas de inmediato. Afortunadamente, hay entusiastas dispuestos a luchar contra el problema sin ánimo de lucro. El fundador del proyecto Sun Glacier, el artista y diseñador Ape Berhegen, han pasado la mayor parte de la última década creando dispositivos que extraen el agua del aire utilizando la energía solar. Los desiertos cálidos parecen secos, pero aún contienen mucha agua en el aire. La humedad relativa es baja, pero la humedad absoluta puede ser muy alta, explica Ape Berhegen, que desarrolló el Sun Glacier en el año 2010. Como medio para ayudar a las zonas que sufren escasez de agua. Uno de los dispositivos desarrollados por Sun Glacier que puede recoger agua del aire incluso en los climas más cálidos y secos es el Desert Twins. Este dispositivo condensa y acumula el agua gracias a la energía solar y no necesita una conexión eléctrica. El sistema consiste en dos unidades separadas, una batería que consume y almacena la energía de los paneles solares y un purificador de agua que utiliza esta energía para enfriar una placa metálica. Una vez que la temperatura es lo suficientemente baja, el aire húmedo se condensa en el metal haciendo que las gotas de humedad goteen hacia abajo. Sun Glacier afirma que el líquido obtenido es similar al agua de lluvia y puede utilizarse para la agricultura o para beber, pero habiendo sido sometido previamente a una purificación, la empresa utilizó su dispositivo durante el periodo más caluroso de la sequía en Malí. Aunque Desert Twins se probó con éxito en los Países Bajos, en el entorno del desierto del Sahara surgieron algunos problemas al principio, haciendo que las unidades se sobrecalentaran y dejaran de funcionar y que el agua se evaporara a los pocos minutos de su obtención. Los rayos del sol reflejados por la arena del desierto fueron los causantes del sobrecalentamiento. El problema se resolvió envolviendo el dispositivo en una capa adicional de aislante. La evaporación se solucionó enterrando el tubo de condensados a dos metros de profundidad. Sin embargo, la arena se calentó rápidamente a tal profundidad y los resultados se esfumaron. Entonces los ingenieros modificaron los enfriadores y configuraron los tubos de aire frío. Después de eso, finalmente apareció agua y algo de hielo en el recipiente. Tras solucionar los problemas, el equipo logró finalmente recolectar agua a una temperatura de 50 grados centígrados y un 10% de humedad relativa, utilizando únicamente energía solar. Tras las pruebas realizadas en Malí, el equipo de Sun Glacier llegó a la conclusión de que el dispositivo debía contener la menor cantidad posible de piezas móviles para reducir el consumo de energía y aumentar la estabilidad, además de proporcionar el máximo aislamiento térmico. Sin embargo, el cambio principal radica en el proceso de generación de agua. Sun Glacier ha prescindido del uso de una superficie acondicionadora. En cambio, el dispositivo toma una parte del agua ya recolectada, la enfría por debajo del punto de rocío y luego rocía dentro de un cilindro especial mediante una boquilla. El agua comienza a bajar por el efecto de la gravedad y enfría automáticamente el aire del cilindro, lo que provoca una condensación instantánea. El volumen de agua aumenta muy rápidamente a medida que las gotas gruesas absorben más humedad y el agua cae literalmente en cascada en el contenedor. El dispositivo Sun Glacier utiliza una económica célula Peltier de 18 vatios para acumular agua lentamente, aproximadamente medio vaso cada seis horas. Aunque esto no parece gran cosa a primera vista, el dispositivo tiene muchas ventajas, como por ejemplo no tiene partes móviles y no necesita una batería o un inversor para encenderse. Su periodo de funcionamiento solo depende de un pequeño panel solar de 30 a 50 vatios de potencia solar. Y por lo general, los paneles fotovoltaicos de calidad pueden durar décadas y no necesitan reemplazarse. El dispositivo tiene un convertidor reductor incorporado que regula la tensión del componente Peltier en un rango seguro de 12 voltios. Este dispositivo es más eficaz cuando funciona con aire caliente y lo hace gracias al componente Peltier, que cuesta 3 dólares y es una pequeña pieza electrónica con capacidad de refrigeración termoeléctrica. Cuando una corriente eléctrica lo atraviesa, un lado se calienta y el otro se enfría. Esta diferencia de temperatura, que alcanza un máximo de 67 grados centígrados, hace que la humedad del aire se condense. La condensación se forma en la superficie exterior del cono de aluminio, que está conectado al lado más frío del dispositivo, creando así gotas de agua que pueden acumularse. Con el objetivo de crear un sistema altamente eficiente, limpio, duradero y de fácil mantenimiento, Sun Glacier ha logrado hacer de este sueño una realidad. Mediante el desarrollo del concepto y los experimentos se creó el Dropler 20. Este dispositivo ligero y compacto está integrado en una maleta móvil. Es fácil de transportar y utilizar en los viajes. El Dropler 20 tiene varias opciones de energía. Puede conectarse directamente a una fuente de energía solar, alimentarse con una batería o enchufarse a una red eléctrica. Este sistema altamente inteligente con una capacidad de refrigeración de 80 a 620 vatios produce hasta 30 litros de agua al día. Estas máquinas se están probando actualmente en todo el mundo. La empresa toma parte en varios proyectos alrededor del mundo. Para promover su tecnología, Sun Glacier construyó una gran instalación basada en su tecnología patentada para la Expo de Dubai 2020. El pabellón holandés presentó una estructura vertical en forma de cono de 18 metros de altura, que puede acumular cientos de litros de agua al día del aire del desierto. El principio de la estructura es que un tubo especial en la parte superior del cono absorbe el aire, atrapando la humedad y generando agua. El sistema se alimenta de paneles solares instalados en el techo. La tecnología Sun Glacier permitió al pabellón producir hasta 1.200 litros de agua cada día de la exposición. Una parte del agua obtenida se utilizó para ofrecérsela a los visitantes y otra para regar las casi 10.000 plantas sembradas en la superficie del cono. El aire frío que sale del contenedor ayuda a enfriar el edificio. Los fabricantes han demostrado que es posible instalar granjas y abastecerlas de agua en espacios reducidos y con escasez de agua. Esta tecnología innovadora puede recolectar eficazmente el agua del aire en casi todo el mundo. Y ahora Sun Glacier está desarrollando una mochila de senderismo que producirá agua continuamente. ¿Qué puede ser mejor que viajar con una mochila que produce agua potable por sí sola cada día durante décadas? Los desarrolladores ya han construido el dispositivo más pequeño del mundo para producir agua del aire, pero aún están optimizando la tecnología. Abberhegen está convencido de que juntos se puede resolver el problema de la escasez de agua dulce con ayuda de la energía solar. Y espera que trabajando juntos, los científicos puedan crear un producto eficaz y asequible que, en un futuro no muy lejano, pueda ser utilizado por personas que lo necesiten en todo el mundo. Eso es todo por hoy, denle me gusta si les gustó el video y asegúrense de suscribirse a nuestro canal.